José Manuel Rodríguez ha estado desde el año 2014 recolectando pequeñas plantaciones preocupado por la degradación de ríos de Chirro, Tamahagua, pero sus recursos limitados impiden que sus sueños se hagan realidad. Sollicita la cooperación de medio ambiente, sector privado y el gobierno para ejecutar un operativo amplio que cubra todo el área de captación territorial. El esfuerzo que he hecho, gracias a Dios todavía nadie ha podido colaborar. Yo quiero que alguien, pero solo con planta y funda. Pero en caso de lo que sea, porque ve a esta persona que hay aquí atrás de mí, ellos comen y vienen conmigo a ayudarme por caballar que yo le doy, que tampoco puedo darle una cosa al otro mundo. ¿Te me entiendes? Si alguien puede ayudarme con lo que sea, yo solo le he pedido funda y planta, pueden ayudarme, pero siempre le he pedido un año y algo, lo llevo pidiéndole funda, planta, y nadie me ha dado nada. A su afán cotidiano se suman amigos, colaboradores y miembros de la Fundación Forestando para un futuro mejor, que le manifiestan preocupación por las tablas indiscriminadas de árboles en la zona. Los árboles se han pedido, no tengamos árboles, no tengamos veas de río, no hay poca agua. Y otra, aquí está él. Nosotros aquí hay un problema también, que nosotros sembramos dos mil matas, pero hay gente que vienen y coitan tres mil en la loma, y eso es lo que ha acabado más, el coite de árbol en la loma, es que ha acabado con el río, ahora está ahí bonito, pero el río se pone alguna vez, que por aquí no pasa un cc de agua, una gota de agua. Cristian Rodríguez, EN Televisión.